El jefe del gabinete ministerial, Guido Bellido, negó que existan divisiones dentro del Ejecutivo a causa suya, de lo contrario dijo ser una persona de confianza para el presidente de la República, Pedro Castillo. Asimismo, reiteró que su cargo como presidente del Consejo de Ministros es ser de confianza. Al ser consultado sobre los presuntos chats vía WhatsApp con la bancada de Perú Libre, donde señala las posiciones del divisionismo, el primer ministro pidió no malinterpretar este tipo de mensajes. No, de ninguna manera, en un diario quien habla despacha con el presidente, el mismo día que nosotros hemos estado y hemos acompañado al ministro de Trabajo, Iber Maraví, hemos estado dialogando, haciendo balances, coordinando desde la una hasta las tres de la tarde, en el patio del palacio. Si todos los días nosotros estamos en permanente comunicación, anoche hemos estado trabajando casi hasta las doce de la noche y hay un diálogo permanente. Lo que pasa es que esa es una estrategia de esta prensa, de querer hacer ver que hay división o hay descoordinación, cosas por el estilo. No, de ninguna manera. Yo soy persona de confianza del presidente y este cargo de ser presidente del Consejo de Ministros es una persona de confianza. En todos casos, eso no puede haber, porque si fuera así, yo estoy solo a una voluntad. El presidente me dice, muchas gracias, Guido, hasta este momento, y ahí termina todo. Entonces, no hay esa posibilidad de que haya un división o nada por el estilo, ¿no? Más al contrario, vamos a seguir trabajando hasta el momento que el presidente vea por conveniente. Hay unos chats que se han difundido a nivel nacional, señor premier, en el que, bueno, argumentan en esas conversaciones, ¿no? La posición del divisionismo y esa cosa. No, eso es malinterpretar, porque si nosotros vamos a prácticamente abrir todos los chats de todo el mundo, o sea, a cosas, digamos, que no son formales o comentarios o algunas cosas, es fácil incluso aumentar en un supuesto chat, digamos, un comentario más, o sea, un Photoshop lo resuelve todo. ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones que realizó el premier Guido Bellido, en donde negó que existan divisiones dentro del Ejecutivo y dijo ser una persona de confianza para el presidente Pedro Castillo? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!